Te esperaré en ese silencio, autor y poeta, Maika. Te esperaré, apoyada en la curva del cielo, y todas las estrellas se abrirán para verte, tus ojos conmovidos. Te esperaré en el silencio, en el silencio, con ese amor, seis túnicas de luz resbalando ante ti. Te escuchojarán el ámbar moreno de mis hombros. Nadie podrá mirarme sin que me azote tus párpados, un latido de niebla. Solo tú, solo tu mamá, mi amor, logrará ceñir en mis pupilas, mis cien alucinadas, y mis manos te ofrecerán su cáliz entreabierto a todo lo inaccesible. Te esperaré, encendida de luz, mi antorcha despejando la noche en tus bellos labios. Dios, libertará por fin, tu esencia creadora. Ven, ven no temas, a fundirte en mí, en el agua de mis besos, en mis caricias, en mis sueños. Ugiéndote, yo diré, despacio, en tus oídos, tu verdadero nombre. Amén. 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 Amén.